El complejo de apartamentos Esmeralda Maris, a solo 500 metros de la playa de Costa Calma, ofrece jardines con una piscina al aire libre, un bar junto a la piscina y un solarium. Está situado en una tranquila zona residencial, con vistas panorámicas a la playa de Sotavento. El complejo cuenta con un spa y un gimnasio y, por un suplemento, se puede acceder a la sauna y al baño turco o disfrutar del servicio de masajes. En la playa se pueden hacer clases de buceo o surf. El restaurante del Esmeralda Maris ofrece una selección de cocina internacional y regional de tipo buffet. El Esmeralda también sirve un desayuno buffet. El Esmeralda Maris alberga un cibercafé con conexión wifi gratuita durante el horario de apertura. El complejo se encuentra junto a un parque natural, a un kilómetro del centro comercial de la localidad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com www.hotelesentv.com